Mi nombre es George Floyd. Yo creo en la igualdad de las etnias. Mi nombre es George Floyd. Yo creo en la igualdad de las etnias. Mi nombre es George Floyd. Yo creo en la igualdad de las etnias. Mi nombre es George Floyd. Yo creo en la igualdad de las etnias. Mi nombre es George Floyd. Yo creo en la igualdad de las etnias. Mi nombre es George Floyd. Yo creo en la igualdad de las etnias. Mi nombre es George Floyd. Mi nombre es George Floyd. Yo creo en la igualdad de las etnias. Mi nombre es George Floyd. Yo creo en la igualdad de las etnias. Mi nombre es George Floyd. Yo creo en la igualdad de las etnias. Mi nombre es George Floyd. Yo creo en la igualdad de las etnias. Mi nombre es George Floyd. Yo creo en la igualdad de las etnias. Gracias por ver el video.